Y de repente una voz amorosa nos dice Despierta, llegó tu tiempo Y vivimos Sigamos compartiendo juntos el viaje de la vida Un viaje sin fin Allí donde la infancia no nos abandona Donde el amor es la antorcha que más ilumina Allí salimos del círculo del tiempo Y nos encontramos en el círculo del amor Y todo es posible Nacer Encontrar a mamá Descubrir a papá Descubrirte Llorar por primera vez Reír por primera vez Aprender a estar solo Aprender a estar con todos Aprender a elegir con quién Tener un mejor amigo Inventar que sos Nacho Man Cruzar puentes Jugar con tu sombra Lastimarte Y que te curen Curarte Y que te lastimen Dejar miguitas en el camino Para no perderte si necesitas volver Y que otros Y que otros las encuentren Sembrar tu flor Aguantar la respiración Y respirar hondo Cerrar los ojos y mirar Dudar No perderte a nadie que tenga alas Hay pocos Si no imitar a los pájaros Volar con la imaginación Amar tu nido Tenerte fe Hay tanto por hacer Regalar y regalarte Vivir cada segundo como si fuera el primero Sé tu propio relojero El tiempo es tuyo Está en tu almita Date cuerda Ese es el secreto Date cuerda Para ser feliz